Amigos de la Mechita, estamos felices, contentos, salió un partido excelente hoy el que vimos, América Millonarios, logramos un punto en un partido muy complicado, ante un rival complicado, y les traemos el comentario, pero antes, recuerden, One X Bet, ahí abajito, en la descripción del canal, apuesten, muchos ganaron hoy con ese empate, simplemente ponen el código promocional del canal, de la Mechita, y van a tener 130% más en su apuesta, casi 130 dólares con One X Bet, la mayor casa de apuestas para todos los deportes. Bueno, Dani, ¿cómo vas? Felices, felices, sacamos ese partido adelante, un partido complicado, se empató ante el rival, que es el mejor equipo de Colombia en este momento, no se puede desconocer, y bueno, logramos el empate al final. ¿Tu comentario, Dani? Bueno, Jairito, buenas tardes, ya casi buenas noches para usted, para todas las personas que, partido a partido, nos regalan esa compañía, como dice usted, alegres, porque más allá del empate, esto es un empate con sabor a victoria, en el que principalmente, a mí me gustó más el primer tiempo de América que en el segundo. En el primer tiempo, un equipo ordenado, donde había generación de juego, donde veíamos intentando a la América, los veíamos concentrados a todos, vimos a un Juan David Pérez, que logra un gol, afortunadamente, desde el partido contra Patriotas, se le abrió el arco a este muchacho, es uno de los que, partido a partido, ha venido subiendo su nivel. Lastimosamente, el segundo tiempo, para mí no, no, no me gustó, porque América entró desconcentrado, la defensa, que tanto, que tantas flores y tanto punto positivo que, que hemos hablado sobre, sobre la defensa, hoy estuvo, lastimosamente, no respondió, en el sentido en que vemos a un, a un ratón Quiñones, que es de la cantera, es de la casa. Lastimosamente, eh, no lo vimos hoy enchufado, hoy, eh, eh, por su banda, no lo vimos respondiendo, vimos, eh, como millonarios, millonarios generaba el juego por, por esta banda, vimos a un Brian Vera, que en otros partidos estaba en un nivel altísimo, hoy lo vimos también desconcentrado, eh, hoy, eh, afortunadamente no sufrimos la expulsión, porque la, el, el, la terna arbitral no era garantía para, para un partido de, de este nivel, todo hay que decirlo, afortunadamente, también pedíamos, eh, los cambios, que, para generar, eh, más, más juego en este segundo tiempo, vimos entrar un, a un Deiner Quiñones, que prácticamente todo el segundo tiempo, eh, perdiendo las pelotas, lo vimos, no lo veíamos generando nada, un tiro al aire, como normalmente suele ser con él, se le abona, se le abona la jugada del, del último minuto, en el que no jugó con su individualidad, sino que se visualizó, encontró el gol de, con Daniel Mosquera, que era uno de los jugadores que estábamos pidiendo, para que apoyara más esa parte de ataque, junto a Adrián, entonces, Jairito, pues sabíamos lo que nos jugábamos hoy contra, contra un rival muy difícil, en el que los últimos años, los últimos torneos, eh, lo vemos haciendo muy buenos papeles, hoy, por hoy, él es el equipo, el rival con el que jugamos es el, el, el equipo que va a líder, en el que su proceso ha sido muy positivo, pero este punto, este punto, eh, es de victoria, porque ellos están de locales, ante su hinchada, que todo el, el estadio, apoyándolos a ellos, lastimosamente no tuvimos ingreso en chava americana, pero ellos también, ellos también se están jugando su, su clasificación, a pesar de que van en la parte alta de la tabla, entonces, eh, hoy estos, este punto es más de, más de victoria, que como siempre en todos los partidos, hay que seguir corrigiendo muchas cosas, y hoy América tiene que mejorar, pensar, tiene una semana larguita, para pensar en lo que se viene, contra el rival que se viene, el clásico de Colombia, entonces, ellos también se están jugando su clasificación, entonces, pues, Jairito, eh, hoy nos vamos felices, porque el segundo tiempo se apretó mucho, por el tipo de juego que nos, que se nos estaba presentando, pero, como dicen por ahí, esto es hasta que, hasta que el juez pite, encontramos el gol en el último minuto de reposición, nos vamos contentos a seguir, eh, mejorando, porque esto es de mejorar día a día, mejorar fecha a fecha, ya para el próximo partido tendremos, pues, Dios quiere, mediante elementos, jugadores muy importantes en esta plantilla, a, a seguir, a seguir dándole la mejor energía al equipo, a no bajar la cabeza, entonces, la invitación es exagerito, eh, bueno, vamos contentos, hoy el horario, pues, tampoco es que haya acompañado, o haya servido mucho, un horario de cuatro y treinta a la tarde, un sábado, pero aún así, eh, América nunca va, nunca va a caminar solo, entonces, eh, nos veremos el, el próximo partido a pensar, tenemos una semana larguita para, para pensar en lo, en lo que se viene. Bueno, Dani, gracias por el comentario, yo estoy muy de acuerdo, yo, muchachos, quiero hablarles de varios datos estadísticos que me parecen importantes, eh, los últimos seis partidos de América en Bogotá, dábamos la estadística de los últimos cinco, les voy a dar la de los últimos seis, eh, dos victorias, tres empates con el de hoy, y una sola derrota, ha sido muy bueno lo último de América en Bogotá, además de eso, si uno va a mirar en opciones de gol, en remates al arco Millonarios tuvo cinco, América cinco, por lo que el resultado a la final es un resultado justo, ya, el balón lo tuvo más Millonarios, eso sí, sesenta y siete por ciento, treinta y tres América de posesión, total de disparos quince para Millonarios, once para América, pero América desde el primer tiempo hizo algo muy bien, en el segundo se perdió un poco, y era el tema de que América pudo controlar a Millonarios en el toque, en la llegada que siempre tienen al área, América empezó con mucho ímpetu, Daniel Hernández filtra un balón, que a mí me parece que Daniel Hernández de verdad es el jugador diferente de América, ya, en ese sentido, le pone un balón a Sierra, Sierra lo deja pasar, y Juan David Pérez, que ha tenido de esas en este torneo unas cuatro o cinco, por fin la pudo meter, y definió muy bien, para mí como para ti, Dani, y con Juancho lo hablábamos en la transmisión, Juan David Pérez es la figura del partido hoy, por ese gol, por lo que dio en el campo, por lo que buscó, por su compromiso, en fin, un jugador saso, y por eso es que en América, como yo les decía en un video de estos días, ya están pensando en renovarle, tienen que renovar, eso es un llamado, a Juan David Pérez no se le puede dejar, después Millonarios cogió el balón, América se lo dio, ese es un error, a Millonarios no se le puede dar el balón, y en una jugada, donde realmente se ve la falta de Portilla, este muchacho Gómez, que anda derechito, tuvo todo el tiempo del mundo, porque Pino no lo marcó, mete un riflazo, y deja a Novoa totalmente pues incapacitado para hacer algo, es un golazo de Millonarios, y se empató el partido, ese primer tiempo termina así, pero América ha jugado bien, desconectado a Millonarios, y en el segundo tiempo hace los cambios el técnico embajador, Alberto Gamero, ingresa a Luis Carlos Ruiz, ingresa a Jader Valencia, y la verdad, el partido cambió, ya el gol llega en una pelota donde Bertel, por un andarivel que América siempre tuvo problema, hoy realmente digamos que los dos jugadores más flojitos de América fueron Didier Pino y Ratón Quiñones, y por la derecha, donde siempre llegó Millonarios, Bertel mete el centro solo, ya Erazo había avisado, también con un centro de Bertel, había cabeceado, y no lo había, no lo había embocado, pero esta vez llegó Jader Valencia, que es el amuleto de Millonarios, siempre que llega o hace gol o lo pone, y termina ganando Millonarios, cabeceó, y en un balón donde le ganó a Vera, se le adelantó, pues quedó totalmente, no Boa, que me parece que puedo haber hecho un poquito más, terminó caminando, caminando, y el balón se le metió. Ahí el partido se ponía contrapié, complicado, el técnico saca a Daniel Hernández, mete a Deiner, de pronto nosotros, pues yo personalmente no quería que Daniel saliera, pero Deiner empezó muy irregular, muy irregular, se fue metiendo al partido, hubo un pase que le metió a Juan David Pérez, muy bueno, Juan David trató de ingresar, cuando remató a Negas, tapó el remate, era una opción de gol, ya hubo otra de Sierra que se voltea, y se la deja Ratón Quiñones, y la mandó por fuera, eso fue antes del gol de Millonarios, y al final, cuando el partido estaba muy, muy complicado, y que ya pensábamos que no iba a pasar absolutamente nada, yo sí estaba pidiendo el ingreso de mi hijo, Daniel Mosquera, yo a ese jugador le tengo mucha fe, y me parece que es un jugador que está por encima del Barbas Quintana, que es un jugador que tiene que jugar, que tienen que darle minutos, yo no estoy pidiendo que sea titular, pero sí debería ser el primero del segundo cambio, recordemos que antes había entrado Gianfranco Peña, que le quedaron muy pocos balones, pero en esta jugada viene una jugada de Iner Quiñones en el área que mete un centro fabuloso, hay que decirlo, minuto noventa y cinco, y Daniel Mosquera de cabeza define excelentemente, y se da la justicia porque América a mí me parece, y se me antoja, que no merecía perder el partido, fue un partido de tú a tú, América plantó cara en Bogotá, sí, es cierto, Millonarios tenía las bajas de Montero, la baja de Ginás, la baja de Vargas, Macalister en la banca, que al final ingresó el segundo tiempo, cierto, Larry Vázquez tampoco estaba, pero realmente América la baja de Portilla la sufre mucho, y Novoa también evitó el tercer gol de Millonarios, hay que decirlo, otra vez Javier Valencia solo, pateó a Bocajarro y la sacó el arquero Novoa, que actuó muy bien en esa oportunidad, si no se hubiera perdido el partido. La expulsión de Vera, como dice Dani, nosotros desde principio teníamos miedo con Gallo, Gallo es un muy mal árbitro, muy localista, lo expulsó, afortunadamente el VAR lo llamó, y al final América sigue mostrando mejoría, y este punto sirve, porque es con el líder, porque seguimos en el puesto quinto, cierto, 22 puntos, está atrás Medellín con un partido, con dos partidos menos, con 19, está atrás también Santa Fe, con un partido, con dos partidos menos, 18, y hay que ponerse mosca, esto está muy apretado, entonces América tiene que ganar lo que tiene en la casa, que es contra Nacional el próximo partido, no Dani, luego juega contra Pasto, no, Jaguares, Jaguares, se viene también Unión, se viene Alianza Petrolera, pero lo de local, Ah, de local tendremos contra Nacional primero, y después contra Jaguares, luego Pasto, y último de local de Pasto, esos tres puntos, con esos nueve puntos América hace 31, ahí está la clasificación, sin pensar que hay que jugar con Cali, sin pensar que hay que jugar con Unión y con Alianza Petrolera de Bici, América tiene la clasificación en la mano, y ese punto, sirve si le ganamos el domingo que viene a Nacional, y no hay excusa muchachos, el Pascual tiene que estar a reventar, estos muchachos lo dieron todo hoy, Guimarães planteó bien el partido, muchos dijimos, o en algún momento, bueno, pero esos cambios para quemar tiempo, yo sí le tenía feo a Daniel Mosquera, Daniel Mosquera ya le había marcado a Millonario en Cali, eso es otro dato que no es menor, se acuerdan que había dejado a Ginás en la calle e hizo un golazo, cuando América le ganó a Millonario en primer semestre, 2-1, y hoy vuelve a marcar, y América le daña la fiesta a Millonarios porque ya se creían con los tres puntos, cuarto empate apenas de Millonario en el campeonato, que tiene una muy buena campaña, y América de verdad, hoy sacó toda su casta, nos vamos felices, sí, uno al principio lo decía, yo decía, la victoria se puede, pero cuando uno ve que los jugadores que reemplazan a los titulares de Millonarios lo hacen igual o mejor, es un equipo, muchachos, que tiene mucho rodaje, demasiado rodaje, y es un equipo con muy buenos jugadores, y por eso ese punto es tan importante. Muchachos, si les ha gustado nuestro video, algo más, Dani. No, Jairito, pues darle las gracias a todas esas personas que nos acompañaron hoy, sabíamos pronto el horario un poco difícil para lo que era este partido, el clásico de esta jornada, pero agradecerles a ellos, esto lo hacemos por ellos y para ellos, invitarlos, invitarlos mañana, tenemos una muy buena entrevista con una gran persona, para que todos se conecten, invitarlos también el próximo, para el próximo fin de semana, el clásico de Colombia, Jairito, entonces, eso es todo, nos vamos contentos, sabemos que si si no se sufre, no es América, entonces acá estamos, un empate con sabor a victoria. Total, mañana a las 3 pm tenemos a Mauricio Cuja, actor, ustedes lo han conocido en el cartel de los sapos, también en Narcos de Netflix, en Pálpito, muchas producciones, en comerciales, es la voz oficial de RCN, va a estar con nosotros, además de eso, va a estar también Camilo Galvis, otra vez, con nosotros mañana, y con todo lo nuevo de la América, y también Mauricio, pues, ha animado en el Pascual, las finales de la América, él estuvo en el 2019, y bueno, es una locura la entrevista de mañana, no se la pierdan. Muchachos, recuerden, todo lo que quieran en apuestas, 1xbet, patrocina la mechita, entran con el código promocional de la mechita, ahí abajo encuentran el link, en la descripción del video, van a tener 130% más de dinero para su primera apuesta, todo lo que quieran hacer en apuestas deportivas, y eso más o menos son 130 dólares más, entonces aprovechen de una vez, recuerden también, Dani, contanos acá, el tema de María Antonia Scandi. Bueno, Jairito, María Antonia Scandi, todo lo relacionado en detalle, de esas una sorpresa para, para todas esas personas que, que queremos, para, o para tener un detalle, también para los más pequeños de la casa, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, manejamos todo tipo de detalle, nos pueden encontrar en nuestras, en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, como Antonia Scandi, ahí se darán cuenta de, de todos nuestros trabajos, para, para preguntar, para solicitar sus catálogos, se pueden comunicar al 321-384-6396, 321-384-6396, ahí con mucho gusto lo atenderemos, recordando que es acá en la ciudad de Bogotá, Jairito. Listo, y muchachos, recuerden suscribirse al canal, ganadores, se viene rifa de boleta para el partido internacional, estén pendientes, vamos a rifar dos boletas esta semana, pueden ganar así como Jorge Sánchez, que ganó camiseta Umbro Original de la América, Lámpara de la América, simplemente por estar suscrito, también le entregó la tienda Pasión Americana, donde pueden llamar a hacer sus pedidos al 311-823-3376, les contesta Sandrita. A llenar el Pascual, con todo, felicitaciones a ustedes por seguirnos, por estar hoy, y al América Aplausos, no siendo más nos despedimos, un gran abrazo, cuídense muchachos, y hasta pronto.